Vamos a otras materias. Cerca de 300 alumnos del Liceo Bicentenario fueron evacuados esta mañana debido a la presencia de gas en el interior del establecimiento educacional. A la emergencia acudió bomberos quienes comprobaron que el fuerte olor se debía a malos olores provenientes desde los alcantarillados cercanos. Cerca de 300 alumnos del Liceo Bicentenario de San Antonio fueron evacuados esta mañana debido a la presencia de gas en el interior del establecimiento, específicamente cerca de la cocina del lugar. Bomberos acudió al lugar comprobando que los fuertes olores provenían desde los alcantarillados descartando una posible fuga de gas en el recinto. Estábamos en recreo y sentimos una fuerte emanación de gas. Ayer habíamos hecho justo la constitución de acta del programa de seguridad escolar y logramos al 100% una efectividad del programa. Ayer habíamos tomado las medidas, habíamos tomado las precauciones y hoy día en menos de dos minutos se evacuó por prevención y fue todo un éxito. Los niños de forma ordenada y todo. ¿Dónde está el fondo? ¿Dónde está el fondo? Del fondo del patio, del sector donde está la cocina y unos baños. Los alumnos de primero a tercero básico del establecimiento estuvieron por unos minutos fuera del Liceo de manera preventiva, volviendo a los pocos minutos a sus respectivas salas de clases. El bombero llegó inmediatamente, nosotros tenemos que agradecer el tiempo de respuesta del cuerpo bombero, fue inmediato y ellos ahora van a recorrer la parte externa del establecimiento. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los apoderados que estén tranquilos y que se puede volver a la normalidad.